Jesús dijo a sus apóstoles, El que recibe un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta. El que recibe un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo y continuamos la lectura que habíamos comenzado el domingo pasado con este segundo gran sermón en el Evangelio de Mateo, que es el sermón de la misión. Jesús envía a los apóstoles en el capítulo 10, después de haber anunciado el sermón del monte, en los capítulos 5 al 7. Y el domingo pasado Jesús insistía tres veces, No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Es decir, Él envía a una misión y envía a una misión en la cual Él es el que provee y Él es el que cuida y por eso no tenemos motivo para temer. Acá, en el pasaje que acabamos de proclamar, la clave, de alguna manera, es otra. Y nos muestra también las exigencias de la misión. El que ama a su padre o su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o su hija más que a mí no es digno de mí. Es decir, el Señor nos invita a un seguimiento que supone una superioridad a los vínculos más estrechos. Y, naturalmente, que Mateo y Jesús suponen el amor de la familia. Y en muchos pasajes de la Escritura aparece muy potenciado el amor de la familia. Sin embargo, el seguimiento del Señor es una exigencia que está a un nivel más alto que eso. Y hay veces que toca decidir en función de eso y tenemos que dar la prioridad a lo que el Señor nos propone. Y termina estos dos pasajes diciendo, el que no toma la cruz y me sigue no es digno de mí. Tomar la cruz es el signo de asumir el dolor. Y acá tenemos que tener cuidado con qué es lo que queremos decir con esto o qué es lo que se interpreta de esto. Porque ciertamente que Jesús nos invita a un dolorismo y nuestra fe no es una fe que valore el dolor en sí mismo o provocarse el dolor. Porque la cruz, en cuanto al dolor, no es un patrimonio cristiano. La cruz es un patrimonio de la humanidad porque por nuestra fragilidad y por nuestra debilidad y por la debilidad de los demás, tenemos dolor, pasamos dolor por los vínculos, por los desencuentros, por las enfermedades. Lo propio del cristiano no es la cruz. Lo propio del cristiano es tomarla. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces, tomar la cruz significa, hay un dolor y lo asumo. ¿Cómo? Porque lamentablemente la sociedad y la cultura en que vivimos parece que quisiera evitarnos cualquier tipo de dolor. Entonces, hay que... Y no, la vida comporta también fragilidad, fragilidad propia, fragilidad ajena. Y eso supone el dolor. Y el cristiano es el hombre y la mujer que ante el dolor ponen el pecho y siguen adelante. Entonces, eso nos hace verdaderos seguidores del Señor. Por eso Jesús dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Seguir al Señor quiere decir capaz de ponerle rostro a las dificultades y a los dolores que nos vengan. Y eso es lo que nos tiene que diferenciar a nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, el que encuentra su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la encontrará. Es decir, vale la pena por Jesús gastar la vida. Porque hay veces que pensamos que tenemos que acaparar para nosotros y el que acapara pierde. El que gana su vida, el que encuentra su vida, la pierde. Gastar la vida por el Señor y perderla por el Señor es el verdadero sentido de la vida. Esto es lo que el Señor indica en esta clave de misión. ¿Por qué? Porque todos los discípulos de Jesús tenemos una misión. Cada uno en su propio lugar. Yo como cura, para servir a la comunidad, para servirlos a ustedes, para predicar el Evangelio, para anunciar la venida del Reino de Dios, para santificar al pueblo a través también de los sacramentos. Los laicos en su lugar específico, en la casa, en el trabajo, en la familia, en la cultura, en la política, en la economía. Allí gastarse y allí enfrentar las dificultades que tienen para poder hacer que la presencia del Reino se haga presente en todos esos lugares. Vamos a darle gracias al Señor porque el Señor confía en nosotros. El Señor nos confía esta misión exquisita de ser portadores de su palabra, portadores de su mensaje, portadores de su Reino. Y que encuentren nosotros esos discípulos que están atentos a lo que el Señor nos quiere decir y no solamente atentos a eso, sino dispuestos a ponerlo en práctica. Y para ponerlo en práctica no contamos exclusivamente con nuestras fuerzas. En un momento el Espíritu Santo va a transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, que son nuestras fuerzas. Es el Señor que es nuestra fuerza. Entonces, iluminados por la palabra que nos invita a enfrentar el camino que se nos propone delante, con las dificultades que tiene y con las cruces que tiene, el Señor no nos deja solos. Y no dice, yo estoy contigo. Vamos a darle gracias al Señor entonces por esta invitación que nos hace y a pedirle que, alimentándonos de Él, podamos llevar adelante la alegría inmensa de gastar la vida por Él y por su Reino. Amén. Amén.